Las actios que merecen la pena, además de One Piece, hoy, Alita Ángel de Combate, dirigida por Robert Rodríguez y producida por James Cameron en 2019, ha generado opiniones encontradas. Basada en el manga The Gump de Yukito Kishiro, la audiencia y críticos han tenido distintas perspectivas, destacan los efectos especiales y la interpretación de Rolsa Salazar como Alita, pero las críticas se centran en el ritmo y la abundancia de la subtrama. En últimas instancias, tu opinión sobre la película dependerá de tus gustos por el manga y la ciencia ficción. Yo la vi de estreno en cine y tengo muy buen recuerdo de ella, creo que aunque la adaptaron para público generalista, sí respeta las partes más crudas de la trama. ¡Anímate a verla!